Está bien suave ahorita. No te preocupes, te vamos a dejar en el aire. Tú nada más ayuda no corriendo. Mira, camina, vamos a seguir despacio, no te preocupes. Excelente, ahora sí, ahora hay que correr. A correr sin miedo. Excelente, sí, tía. Un poquito para la derecha. Ahí mantengo más derecha. En vez de hacer un pozo de agua. Sí, no. Muy bien. Vamos un poquito a la derecha. Baja la mano derecha hasta el hombro. Vea tu cuerpo también a la derecha. Un poquito más derecha. Un poco más derecha. Perfecto. Sube las manos, sube las manos. Ok. Vamos frenando suave hasta los hombros. Baja los brazos hasta los centros. Ahí, baja de todo. ¡Excelente, Cintia! Muy bien.